Tenemos una pretensión y un anhelo de paz brotando en nuestros corazones para llegar a todas las naciones tenemos una pretensión y un anhelo de paz surgiendo de nuestros pensamientos para volar a los cuatro vientos paz creada en nuestra propia mente se multiplica en toda la gente paz, paz, paz para nosotros y los demás paz, paz, paz para nosotros y los demás paz, paz, paz para nosotros y todos los demás paz, paz, paz para nosotros y todos los demás Tenemos una pretensión De un ángel o de paz Haciendo de nuestro propio esmero Para esparcirse en el mundo entero Para esparcirse en el mundo entero Mas que comienza en nosotros mismos Cuando esparcirse en el mundo entero Para esparcirse en el mundo entero Paz, paz, paz para nosotros y los demás Más, paz, paz para nosotros y los demás Paz, 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 para nosotros y todos los demás Paz, 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 para nosotros y todos los demás Sin distinción, sin exclusión Sin exclusión, sin exclusión Para nosotros y todos los demás ¡Gracias! Gracias